Éxito 105.3 FM presenta Viernes 10 de junio En el nuevo Favela Night Club de Carport La institución de la salsa Grupo Nietzsche Viernes 10 de junio Vive una fabulosa noche de salsa Con los internacionales de Grupo Nietzsche La agrupación tropical que te hará vibrar de emoción En Favela Night Club Grupo Nietzsche Complaciendo sus pasos con sus mejores éxitos De todos los tiempos Viernes 10 de junio Grupo Nietzsche En Favela Night Club 145 New Free Avenue Hartford, Connecticut Tíquetas de venta En todos los sitios en los supermárquets En MJ Book Camp Show La casa del reggaetón en Springfield Lugares de costumbre En internet Boletos Express.com Información y VIP 8, 60, 9, 60, 43, 0, 0 Y 2, 0, 3, 9, 23, 72, 62 No, no, no Sobre p alma 1, 2, 6, 2, 0